El instigador de la revolución islandesa, Ordur Torfason, ha manifestado este jueves en rueda de prensa su apoyo completo a los indignados españoles. El cantante, que se erigió líder de la llamada revolución silenciosa en Islandia, ha dicho que sus viajes por nuestro país y su contacto con los jóvenes del movimiento 15M le han dejado impresionado. Y lo que realmente me impresiona es la forma en que están organizados ustedes. Pero Torfason ha tocado casi todos los palos. Se ha manifestado en contra del asesinato de Bin Laden sin juicio previo y de las acusaciones a Julian Assange. Pero si hay algo para lo que le han sobrado halagos es para los protagonistas de las protestas del 15 de mayo, cuya capacidad de organización, dice Torfason, debería servir de ejemplo para su propio país. Con la lección aprendida, incluido el manual de gestos de los indignados, Torfason abandona a España instando a los jóvenes a no rendirse y a trabajar juntos para conseguir objetivos globales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!